Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alcierre, nuestro programa de análisis informativo acá en el Centro Internacional de Noticias de C24 para toda Centroamérica. Un gusto recibirlos en nuestra casa. Importante en estos momentos hablarles de una noticia positiva que tiene que ver con el auge del emprendedurismo en toda Centroamérica. Y vamos a comenzar con una noticia también importante, porque si de emprender se trata, en América Central Costa Rica es la mejor opción en la región. Esta es una afirmación que se deduce del informe de condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico 2017 en América Latina. En Latinoamérica les contamos que el país centroamericano, Costa Rica, ocupa el quinto lugar de esta publicación que lidera Chile. Vamos a verlo. El análisis de la Universidad de Sarmiento en Argentina tomó en cuenta el capital humano y emprendedor y sus determinantes en América Latina. De esta manera, Costa Rica se colocó en el quinto lugar de Latinoamérica con mejores condiciones para realizar y concretar emprendimientos, que luego se van a convertir en pequeñas y medianas empresas también conocidas como pymes. Como vemos en pantalla, Chile, Brasil, Argentina y México completan el top 5 de emprendimiento regional. Vale la pena aclarar que los aztecas están arriba de los ticos en este ranking, pues obtuvieron un mejor promedio en esta evaluación. Algunos países muestran progresos importantes desde el 2012 hasta la fecha, como es el caso de Colombia, Chile y Costa Rica, que también lidera el ranking en América Central y ocupa el puesto 42. Le sigue El Salvador en la posición 56, Panamá en el lugar 59, Guatemala en el puesto 60 de esta clasificación y el último lugar a nivel latinoamericano. Por cierto, en este ranking no figuran ni Nicaragua ni Honduras. La evaluación del informe Condiciones Sistemáticas para el Emprendimiento Dinámico del 2017 en América Latina incluyó aspectos relacionados con el capital humano emprendedor y sus determinantes, así como factores que afectan el espacio de oportunidades y que promueven o inhiben el desarrollo de emprendimientos dinámicos en la región. El informe concluye que se requieren esfuerzos en capital humano emprendedor, mejorar el nivel tecnológico de la industria y avanzar en el número de investigadores y en el gasto de investigación y desarrollo tanto a nivel público como privado. Bueno, importante para impulsar estos emprendimientos también en Costa Rica, en Centroamérica, existe la Promotora de Comercio Exterior, una organización que está bien preocupada por ayudar a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas también a comercializar a nivel internacional sus productos. Vamos a verlo. Sí, Procomer es la Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones. ¿Qué significa eso? Ayudamos a los productores nacionales, especialmente pymes, pequeñas y medianas empresas, en su proceso de internacionalización. Esa ayuda va desde capacitaciones, talleres de cómo convertirse en un exportador, cómo gestionar la logística, los seguros, mercadeo de sus productos, talleres de empaque, propiedad intelectual, etc. Luego hay una segunda etapa que es la de encadenamientos. A los empresarios que aún no exportan, intentamos encadenarlos o ligarlos a empresas que ya sí están exportando. Eso es lo que se conoce como una exportación indirecta. Y lo que le permite al empresario local es mejorar sus estándares para dar el siguiente paso, que es la exportación. Para ese tercer paso, Procomer ayuda organizando ferias internacionales, macro ruedas de negocios, traemos compradores internacionales a Costa Rica para que vean la oferta exportable, pero también como país asistimos a 35 ferias internacionales, ferias en los diferentes sectores, alimentos, agrícola, servicios. Bueno, y hablando de noticias positivas, también existe en Costa Rica una aplicación que combina la tecnología con la necesidad de impulsar esos emprendimientos. Importante conocerlos porque son todos estos avances de la tecnología y también lo que tiene que ver con la preocupación de los propios emprendedores, lo que los hace ser exitosos. ¿Este sistema existe desde 2012? Está diseñado específicamente para MIPIMES, tiene cuatro funcionalidades. Le da acceso a transportistas internacionales, aéreos, marítimos, terrestres. Le da acceso a oferentes de servicios complementarios, aseguradoras, bodegas, trámites. Le ayuda a hacer el cálculo de los costos logísticos y el cálculo de peso volumétrico. Y por último, es casi una escuelita. Le dice todo el proceso que debe seguir exportadores e incluso importadores. En la web de Procomer puedes accesar el sistema y hacer las estimaciones de qué te sale mejor, si traerlo marítimo, terrestre o aéreo. Bueno, a nosotros como pequeñas empresas, como MIPIMES, nos ha facilitado mucho ya que nosotros no contamos con departamentos de exportación o cosas así. Entonces nos facilita el tema que estamos a un clic de poder hacer todos los trámites que necesitamos. Hoy en día es un poco más, se ha facilitado, ya no es un poco tan complejo como era hace un tiempo. Y se facilita para nosotros poder sacar los costos, saber exactamente las normativas, tipos de, como te explico, de incoterms, de términos. Entonces nos ha facilitado mucho el uso de esta plataforma. El hecho de que tiene la ayuda a la mano, uno no tiene que evitarse estar buscando viajes. Entonces se evita uno el tema de estar llamando a diferentes compañías de logística, que a veces se vuelve un poco tedioso, porque no se contesta a tiempo o tal vez no se llega en el momento que ocupa uno, tal vez enviar una propuesta a algún cliente. Y con esta plataforma uno la tiene a mano y es casi inmediato que puede solucionar el problema. Bueno, bastantes noticias positivas y también una iniciativa de esta promotora del comercio exterior de Costa Rica, Procomer, denominada The Blueprint, pretende que más pequeñas y medianas empresas de Costa Rica participen en la búsqueda de soluciones innovadoras para las compañías exportadoras de esa nación. Con este concurso, Procomer y otras entidades también buscan que más pymes ingresen a las cadenas globales de valor, así como fomentar los encadenamientos y el talento costarricense a través del conocimiento. Todo esto desarrollado bajo la modalidad de innovación abierta. La innovación abierta es la herramienta que permite a las empresas enfrentar los desafíos que obstaculizan su crecimiento. Estas empresas abren estos retos al público para buscar soluciones de manera colaborativa. Relaciones que se establecen entre los diferentes individuos, entre las instituciones, que pueden aportar y compartir ese conocimiento, es una forma de capital que crece con su uso. De ahí sale muy claro la definición de innovación abierta. Es poner ese conocimiento que está almacenado en estas personas al servicio de la solución de un problema particular. Para el gerente general de Procomer, Pedro Beirut, el concurso de Blueprint está abriendo las puertas para que las pymes costarricenses se conviertan en generadoras de propiedad intelectual, creadoras de soluciones novedosas y proveedoras de empresas grandes y consolidadas. Esto, en otras palabras, es una co-creación. Van a ver ahora los retos que estamos planteando y lo que buscamos es que la empresa que presenta el reto con la empresa que ofrece la solución se unan y generen un conocimiento, una inteligencia compartida. La única forma de hacer esto era a través de una alianza pública-privada. Es el modelo Procomer y el modelo que se ha demostrado que es exitoso y eficaz. Y de eso es de lo que se trata este reto o este proyecto, de romper con el estatus quo. Este proyecto que presentamos hoy nos saca de lo tradicional, nos saca del conformismo, de la complacencia, de la mediocridad y nos invita a soñar, nos invita a ser creativos. Las cuatro firmas retadoras pertenecen a los sectores de dispositivos médicos, industria alimentaria y animación digital. Se trata de Ologit y ICU Medical, dos empresas multinacionales, al igual que Los Patitos y Rocket Cartoons, dos compañías de capital costarricense. En cuanto a los retos, las pymes deberán, en el caso de Ologit, diseñar un nuevo proceso asistido por plasma para recubrir su producto Novashur, un dispositivo para tratamiento de útero. En tanto que para la empresa multinacional ICU Medical, las compañías deberán hacer un nuevo proceso automatizado para el subensamblaje. Para la compañía de capital costarricense Los Patitos, las pymes deberán promover la automatización del 100% de la línea de producción de achote. Mientras que para la empresa retadora Rocket Cartoons, las pymes que participen en este concurso deberán hacer un piloto de una serie animada para niños de hasta 11 años. Una vez lanzados estos retos, las pymes tendrán como tarea buscar las soluciones y tendrán como tiempo para presentar sus propuestas hasta el próximo 27 de abril. Posteriormente, un equipo integrado por un experto del sector, ya sea la industria médica, alimentos o animación digital, así como un representante de la empresa retadora y un funcionario de Procomer, analizarán las propuestas para cada reto y seleccionarán a los ganadores. Se espera que las soluciones ganadoras logren desarrollarse en un periodo máximo de 18 meses y después establezcan contratos de encadenamientos con grandes empresas y la generación de propiedad intelectual costarricense. The Blueprint cuenta con el apoyo del Sistema de Banca para el Desarrollo de Costa Rica, así como el convenio Bifo Min, quienes aportarán el capital semilla de hasta $50,000 para que las pymes desarrollen las soluciones a los retos y tengan asesoría técnica en caso de que lo requieran. Bueno, así que ya sabes, si tiene alguna idea o un proyecto, quiere participar en este concurso promovido por Procomer, que se llama Blueprint, puede ingresar a la página de Procomer y ahí tiene hasta el 27 de abril de este año 2018 para participar. Amigos, hoy vamos a estar hablando de emprendedurismo y de cómo se emprende en Costa Rica, cómo emprender en Costa Rica. Por eso también tenemos acá en nuestro estudio a Ana Alfaro, ella es coach, mentora, coach empresarial y mentora también de emprendedores. Con ella vamos a hablar de cómo emprender en Costa Rica y también que nos ayude un poco para aprender a emprender en toda Centroamérica. Volvemos con esto y más en breve, acá al cierre. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, continuamos con más de Al Cierre. Hoy hablando de cómo emprender en Costa Rica y en Centroamérica y con nosotros está Ana María Alfaro Gamboa, ella es coach empresarial y también mentora para emprendedores. Nos acompaña también Karin Nasralla, que está acá con nosotros. También es emprendedora. Gracias por acompañarnos acá en el Centro Internacional de Noticias y en este espacio al cierre, donde analizamos los principales problemas de la región y del mundo. Bienvenida Ana, bienvenida Karin. Y con Ana quería decirle, importante en estos momentos, ese esfuerzo que hacen. Ana Alfaro es mentora de emprendedores. ¿Nos puede comentar de qué es eso? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad. Mentora para emprendedores quiere decir que yo transmito mi experiencia, mis conocimientos, todo lo que yo he venido adquiriendo durante estos años de emprendimiento a las personas que quieren emprender o que ya lo están haciendo y necesitan potenciar esos emprendimientos. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas no saben por dónde empezar, no saben, quieren emprender y no saben en qué emprender, qué paso seguir, los requisitos gubernamentales. O tienen muchas ideas y no las saben canalizar. Lo concretan, el enfoque y mil temas más que el emprendedor tiene que manejar para poder tener éxito en su proyecto de emprendimiento. Ustedes tienen un plan, tienen una especie de organización, tienen una serie de actividades. ¿Cómo ustedes canalizan esas energías? Porque el emprendedor tiene unas energías, una voluntad para salir adelante, para hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo canalizan ustedes esas energías? Primero que todo, el enfoque hacia qué queremos hacer, ¿verdad? Porque como yo les digo siempre, y es el ejemplo más típico, no emprendamos en lo que todo mundo emprende solo por oportunidad. ¿Por qué voy a emprender vendiendo naranjas? Si ni siquiera me gustan las naranjas, no sé cómo se siembra las naranjas, no sé nada del tema. Muchas personas emprenden nada más por dinero. Sin embargo, tenemos que emprender buscando siempre, primero, desarrollar nuestros talentos, ponerlos al servicio de los demás, y a partir de ahí es que yo reviso en mi entorno qué puedo solucionar con mi talento, busco una solución a problemas que hayan alrededor de mí, y a partir de ahí nace una empresa, una idea de negocio. Fíjense que también se habla de que muchos emprendedores comienzan, o les surgen las ideas a partir de una crisis, una crisis personal, una crisis que estén atravesando. ¿Vale más la crisis que el propio talento que tenga el emprendedor? Yo siento que la crisis es como el empuje que necesita el emprendedor para descubrir el talento que tiene, porque muchas personas, por miedo al que dirán, por vergüenza, por el miedo a que diga incluso la propia familia, no sacan ese talento que tienen engavetado, que les digo yo, son tesoros que tienen en una gaveta escondidos, y si sacamos nuestros talentos, decía Facundo Cabral, que el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, y yo creo lo mismo. Cuando hacemos lo que amamos, hacemos todo con excelencia. Entonces, cuando yo hago las cosas con excelencia, automáticamente las personas van a venir a mí, porque saben que yo les voy a dar lo mejor, sea lo que sea, un producto, un servicio. Así es, esa es la filosofía que yo predico. Es bonito, me gustó mucho eso, porque conjuga un poco las potencialidades que tiene la persona, por su condición, y también lo hace destacar su talento. Exactamente. Y el esfuerzo, a veces uno se tiene que esforzar para hacer las cosas bien, que me imagino que fue lo que le pasó a Karin Nasralla. ¿Cómo surge esa idea de emprender, Karin? Tal como lo dice Ana, mi empujón fue una crisis, yo perdí el trabajo, tuve un tiempo ahí tranquilo, dije voy a darme un mes sabático, y después de ese mes se me abrió una puerta, pequeñita, que fue asesorar a una empresa, en el tema que yo en ese momento manejaba, que era seguridad y salud ocupacional. Entonces me dediqué prácticamente cuatro meses asesorando a esa empresa, era un proyecto constructivo, y terminó. Y a partir de ahí se me abrieron más puertas, porque yo empecé a tocar la necesidad de buscar más trabajo. Y ahora tienes una empresa que se dedica también... Justamente a eso, me dedico a asesorar a empresas en sistemas de gestión. Porque eres especialista en salud ocupacional también. Sí, también vi la necesidad de seguir especializándome, entonces me especialicé en inocuidad alimentaria, me especialicé en calidad, me especialicé también en gestión ambiental. Un emprendedor especializado, un emprendedor que se dedicó a actualizarse, a saber, a profundizar su tema. Sí, ya tengo que estar 100% actualizada. Y hiciste tu propia empresa. Correcto. Y ahora me dedico a darle servicio a las empresas, a las pymes. Y es muy difícil encontrar iniciativas como la tuya. Sé que hay competencia en el mercado, en el ámbito de seguridad y salud ocupacional, he visto más competencia en esa área, pero integrado no. Cuesta encontrar una persona, una empresa que te dé el servicio integrado de gestión ambiental, de inocuidad, de calidad y de salud ocupacional. ¿Y cuál fue esa crisis puntual que te llevó a hacer eso? Perdí mi trabajo. Me despidieron, tuve un tiempo de relax por la liquidación y todo lo demás. Y antes de perder el trabajo, nunca pensaste que ibas a tener tu propia empresa. No, en realidad fue uno de mis primeros trabajos ya formales, después de graduada de la universidad. Sí había tenido trabajos antes para mantener la universidad, pero ya formales, fue uno de los primeros. Y sí fue una crisis porque estaba recién casada, recién adquirido el préstamo de la casa. Entonces fue una crisis fuerte, pero que en realidad fue lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Cómo explicar eso de inocuidad alimentaria, me dijiste? La inocuidad alimentaria es lo que permite que lo que usted consume como alimento no lo enferme. Ah, no lo enferme. Entonces un producto inocu es un producto que no lo va a enfermar a usted. Y es requisito de toda la industria alimentaria, incluyendo material de empaque, transporte, etc. Cumplir con los reglamentos y normativas de inocuidad alimentaria. ¿Cómo apoyar esa idea, Ana? Con formación constante. Lo que hablaba Karim, hay que estarse formando. Nunca terminamos de aprender y estarnos actualizando. Utilizar la tecnología, cada vez hay más cosas tecnológicas que nos apoyan para reducir costos, para contaminar menos el ambiente, para tener sistemas de trabajo que me permitan hacer que mi empresa crezca. Y que también pase a ser de autoempleado a realmente dueño de negocio, que son cosas diferentes. Porque si soy autoempleado siempre tengo que estar ahí para que produzca. Pero si soy dueño de negocio ya voy a tener todo un sistema que trabaja para mí. Y yo si quiero irme, como les digo yo a veces a mis clientes, un mes de vacaciones me lo doy porque mi sistema sigue trabajando como un reloj. Entonces todo eso es a base de capacitación, de formación, de siempre estar actualizados y estar abiertos al cambio. Y adaptarnos cada vez más rápido. Porque los cambios ahora son de la noche a la mañana. No podemos quedarnos atrás. Así es, adaptarse a los cambios, también actualizarse y estar bien pendientes de esa energía, cómo canalizarla y convertirla en un emprendimiento. Ana Alfaro está con nosotros. Despedimos a Karina Rala en la próxima parte porque Ana va a hablarnos de si es difícil o no emprender en Costa Rica. Y también traemos un caso de éxito de Diana Mora que es emprendedora costarricense y creó productos también a partir de elementos de la naturaleza en Costa Rica. Amigos, vamos a una pausa pero en breve volvemos con más al cierre. Así es, continuamos con más de al cierre hoy en esta oportunidad hablando de cómo emprender en Costa Rica. Con nosotros está Ana Alfaro, ella es mentora para emprendedores. Y también recibimos a Diana Mora que es una emprendedora. Bienvenida, señora Diana. Gracias por compartir con nosotros. Importante hablar de su experiencia. Estamos hablando de casos de éxito y estamos viendo acá parte de sus productos. Tienen que ver con productos de belleza que usted misma crea a partir de productos naturales. Cuénteme, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo se convirtió en emprendedora? Claro, muchísimas gracias por la oportunidad. Le comento rápidamente, yo regresé a Costa Rica luego de trabajar seis años fuera, en México y en Panamá. Y una vez acá me sentí como en esa encrucijada de qué hacer con mi vida, ¿verdad? Decidí regresar por motivos familiares. Yo ya no quería estar más fuera. Luego de la familia. Entonces, este negocio siempre fue como una espinita que tuve porque siempre trabajé en el área de hotelería y específicamente en el área de spas. Entonces, siempre tuve mucho contacto con proveedores, con este tipo de productos, pero no eran naturales. Ahorita entonces que regresé, después de meditarlo mucho, ¿verdad? Pues tomé la decisión que no es una decisión fácil, ¿verdad? La verdad que siempre hay muchos factores como el miedo, la inseguridad, que lo hacen a uno dudar. Y que no sabías tampoco cómo emprender. Sí, correcto. Sabía mucho del tema específico, ¿verdad? De productos, de formulaciones, de componentes. Pero en sí, cómo formar mi empresa, cómo formalizar mi empresa. Ese tipo de cosas usualmente desconocemos los emprendedores. Y fue difícil emprender en Costa Rica. Pues la verdad, yo me siento todavía en un proceso, ¿verdad? Mi emprendimiento todavía va en proceso. Hacer una gran marca, ¿verdad? Sí, pero ya estamos viendo acá productos con un envase, o sea, hay un estudio, ¿no? De lo que ha sido tu emprendimiento, tu idea. Correcto, hemos hecho un desarrollo de producto, ¿verdad? Todo acompañado de la mano de Ana Alfaro. Ana, ¿cómo ayudaste tú a Diana a emprender? Bueno, el primer contacto con Diana fue por medio de un reto virtual que yo realizo cada cierto tiempo. Entonces Diana ahí me localizó por medio de Facebook y participó en el reto gratuito, ¿verdad? Que es un reto de una semana donde yo le ayudo a las personas a descubrir día con día por medio de videoclases y de interacción por medio de Facebook Live. Hacer el descubrimiento de sus talentos y de cómo emprender, ¿verdad? En una semana es como una maratón reto, así lo llamo yo. Y Diana participó y a partir de ahí iniciamos todo el proceso ya que Diana quiso continuar con la mentoría. Y hemos estado trabajando desde septiembre del año pasado, ¿verdad? Que en realidad es poco tiempo para todo lo que Diana ha realizado, pero ella es una emprendedora de acción que llamo yo una emprendedora ejemplo. Porque pasar a la acción, tener una idea es lo más fácil. Pasar a la acción y hacer la realidad es lo más difícil y Diana lo está haciendo. Sí, pero Diana, ¿te costó mucho, por ejemplo, fabricar esto? Son sales, son cremas, son aceites, me decía, jabones. Todos son... Y trato de siempre adquirir materias primas y productos de otros pequeños emprendedores, así como yo, ¿verdad? Porque sí considero que esto es un ciclo. Es un encadenamiento. Correcto, es un ciclo y así como hay personas que compran mi producto, también yo quiero apoyar a otros pequeños empresarios. ¿Y qué te dicen los consumidores? ¿Qué te dicen cuando ven este producto, cuando ven el esfuerzo? O también, por ejemplo, Diana y su idea de negocio, su idea de emprender, la marca B-Nature, también tiene la posibilidad de escuchar lo que dice la gente que es lo que quiere. Sí, claro. De hecho, hay muchos de los productos que tenemos acá han surgido porque los clientes los han pedido, ¿verdad? Que eso es algo muy importante porque así estamos trabajando en las necesidades del cliente. Para mí fue una muy grata sorpresa la aceptación de los productos, por ejemplo, ¿verdad? Pero siento que también como cultura vamos caminando poco a poco. Ya no nos cuidamos solamente lo que comemos, sino que también lo que ponemos en nuestra piel, que es algo muy importante, ¿verdad? Hay estudios que, por ejemplo, indican que diariamente nosotros entre cremas, pasta de dientes, desodorante, nos aplicamos el día más de 200 químicos. Entonces, siento que es parte de un proceso que como sociedad vamos caminando hacia cuidarnos también no solo lo que está por dentro, sino también lo que está por fuera. Que es muy importante. Importante también conocer, por ejemplo, tu caso, Diana, como emprendedora. O sea, ¿tienes otra fuente de ingreso o dedicas 24 horas a tu marca y a tu emprendimiento? Sí, correcto. Yo en este momento estoy 100% dedicada al desarrollo de mis productos, a la comercialización, a la distribución. La verdad que al inicio sí es como una decisión muy fuerte, ¿verdad? Depender solamente de un ingreso que es incierto, pero poco a poco, como alguna vez hablamos con Ana en alguna de nuestras sesiones, cuando uno toma la decisión y cuando uno da el paso, como que todo el resto de cosas se van dando y todas las puertas se van abriendo. Están abriendo los caminos. A mí me gustan estas almohaditas que tienen como... Son sacos terapéuticos. Sí, que tienen como menta y otras... Correcto, tienen hierbas aromáticas. Ah, hierbas aromáticas. Qué bueno. Ana, como mensaje final entonces, muchas gracias Diana. Gracias a ustedes. Y como mensaje final, ¿qué le dices a esos emprendedores que aún no tienen la fuerza, tienen el talento, tienen las ganas, pero no dan ese primer paso? Bueno, primero sí hay que decir que el emprendimiento no es sencillo, es algo de valientes y ya si tienen la idea de negocio, si creen en su talento, que es lo más importante, hay que pasar a la acción. Sin acción nada sucede. Y como decía Diana, si pasamos a la acción las demás cosas se van dando, pero si no haces el primer paso no vas a saber, siempre te vas a quedar con la duda de si hubiera funcionado o si no hubiera funcionado, ¿verdad? Yo prefiero... O a veces que uno piensa una idea y después dice, voy a hacer esto, y cuando lo ve, lo ve en manos de otro. Lo ve en manos de otro, exactamente. Y sin ninguna relación, sino que fue una idea tuya. Exactamente. Porque no diste ese paso. Sí, se puede emprender con pre-lanzamientos, muchas personas piensan que tienen que renunciar de una vez a su trabajo actual para emprender, no es así. Pueden emprender con un pre-lanzamiento que es un lanzamiento previo, valga la redundancia, de nuestro producto o servicio para empezar a adquirir cartera de clientes, probarlo en el mercado, recibir nuestra alimentación, mejorar el producto, perfeccionarlo. Y una vez que ya tenemos equilibrado nuestro ingreso, que es lo que más nos preocupa respecto a nuestro trabajo actual, podemos tranquilamente tomar la decisión de renunciar y dedicarnos a nuestro negocio. Hay un aspecto importante de tu mentoría que tiene que ver con el programa You Pura Vida. Correcto. ¿De qué se trata eso? Bueno, básicamente lo que yo quiero que las personas conozcan es que en Costa Rica vivimos pura vida, ¿verdad? El pura vida que todos predican en el extranjero y aquí en Costa Rica vivimos felices, pura vida, ¿verdad? Que es lo que el mundo conoce de nosotros. También podemos emprender pura vida. ¿Y cómo se logra eso? Si yo hago las cosas desde mi talento, me dedico todo el día a lo que más amo hacer, voy a vivir feliz. Por lo tanto, voy a emprender pura vida. Y por medio de una plataforma de capacitación, tanto presencial como online, yo estoy buscando llegarle a las personas para que se formen en el emprendimiento pura vida. Así que esa es la filosofía. Le felicito a ti también, Diana, por este esfuerzo, por las ideas, por emprender y por dar ese paso. Y a ti también, Ana, por esa ayuda que le das, no solamente a Diana, sino a Karin, a mucha gente que tiene una idea y que quiere hacer su negocio. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes por venir, por estar acá compartiendo con nosotros estos minutos importantes también para que toda Centroamérica y el mundo entero se entere de que no es difícil, hay que tener talento y también que explotar esas potencialidades que cada uno tenemos para adelantar nuestra idea y convertirla en un negocio propio. A ustedes las gracias por estar acompañándonos acá al cierre. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!